Apenas llego el hilo al borotodo, cuando uno ve la guacha mueve el dedo Se toma un bar de carri y ya se desbocó, dijo que andaba cero y se descontroló Apenas llego el hilo al borotodo, cuando uno ve la guacha mueve el dedo Se toma un bar de carri y ya se desbocó, dijo que andaba cero y se descontroló Natalia es gavia, fuma y toma, mueve la cola después de un clon Ando por zona azul y este terrible bandida, de noche una vampira tiene toda la capita No compra con habita, siempre anda de gira, de chivita de night con los pibes cantan ¿Dónde está la guacha divina? Que me vuelve loco como la cocaí ¿Dónde está la guacha divina? Que me vuelve loco como la cocaí ¿Dónde está la guacha divina? Que me vuelve loco como la cocaí Clona la gala es gavia, fuma y toma, mueve la cola después de... Punto gemela, arriba la zanela, poca tela, acá ya no hay cautela Ay qué pena, dijo que está soltera, y yo que estaba buscando una motena ¿Y quién es el que pone de la tanga? La guacha soy yo, el que la pone soy yo Cuando vas a la cancha y para hacerte el lechorro soy yo, el que la roba soy yo ¿Y quién es el que pone de la tanga? La guacha soy yo, el que la pone soy yo Cuando vas a la cancha y para hacerte el lechorro soy yo, el que la roba soy yo Apenas llegó un peli y luego rodó todo Cuando uno ve la guasa mueve el andodo Se tomó un par de escarrillas de bobo Dijo que andaba a ser y se descontroló Natalia esclavia, fuma y toma Mueve la cola después de un clona Natalia esclavia, fuma y toma Mueve la cola después de un clona Y tu florecho varela Es el nuevo y te resuena